verrugas y verrugas, estreñimiento y hinchazón, infecciones del tracto urinario y asma, artritis reumatoide y obesidad, enfermedades virales y resfriados frecuentes, y también insomnio, salmonelosis, colitis ulcerosa, hongos en las uñas, candidiasis, incluida la candidiasis vaginal, herpes. Y esa no es toda la lista de problemas que se pueden resolver si simplemente se fortalece el sistema inmunológico. Suena fantástico, pero estas enfermedades están directamente relacionadas con el sistema inmunológico. De este video aprenderás cómo limpiar el cuerpo de toxinas y aumentar la inmunidad para deshacerte de las verrugas, evitar el estreñimiento y olvidarte de las infecciones y los virus. Sí, agrégale a eso también el rejuvenecimiento de la piel del rostro y de todo el cuerpo. Sorprendentemente, esa es la consecuencia de la limpieza. Para una inmunidad sólida, primero debes liberar al cuerpo de toxinas. Y hoy te daré métodos prácticos para eliminar toxinas de tejidos y órganos. Y también te daré no sólo consejos generales para aumentar la inmunidad, todos ya los conocen, sino que específicamente te contaré cómo y con qué activar el sistema inmunológico. Hoy en nuestro video. ¿Qué incluye el sistema inmunológico? ¿Cómo están relacionados la inmunidad y la limpieza del cuerpo? ¿Qué toxinas suprimen el sistema inmunológico? ¿Cómo limpiar todo el cuerpo de toxinas? ¿Qué sal ayuda a aumentar la inmunidad? ¿Es verdad que el sistema inmunológico es responsable del exceso de peso? ¿Qué se debe hacer para que la inmunidad funcione al 100%? ¿Cómo vencer el apetito voraz en un minuto? Si estás viendo este video, significa que entiendes que una baja inmunidad es una desgracia para el cuerpo. Con un sistema inmunológico debilitado, una persona es susceptible no sólo a resfriados frecuentes, sino también a diversas enfermedades como neumonía, tuberculosis, sepsis, meningitis. Depende de la fuerza de la inmunidad si contraerás infecciones del tracto urinario o candidiasis. Cuanto más fuerte sea la inmunidad, menos se manifestarán estas y otras enfermedades. Después de todo, el sistema inmunológico nos protege no sólo de la gripe estacional y la amigdalitis, sino también del herpes y del virus del papiloma humano. Seguramente ya sabes que las verrugas pueden no manifestarse en absoluto si tienes una inmunidad sólida. Pero pueden crecer como setas después de la lluvia tan pronto como la inmunidad falle. El aumento de la inmunidad te proporciona no sólo resistencia a los resfriados, sino que también suprime las enfermedades existentes. Y una inmunidad debilitada, como un sistema de alarma desactivado, está ahí pero no sirve de nada. Pero eso es comprensible, dirás, qué se puede hacer específicamente para activar la inmunidad. Sí, lo sé, sé que quieres ir directamente al grano, pero es mejor tomarse un par de minutos ahora para entender qué y cómo funciona en tu sistema inmunológico, que luego perder más tiempo y dinero en tratamientos. Por eso primero vamos a entender qué hace que el sistema inmunológico sea débil. Y eso son las toxinas. Es decir, todas las sustancias nocivas que obtenemos a través del agua, el aire, los alimentos y varios objetos. En teoría, todas las toxinas deberían eliminarse del cuerpo, no acumularse en los tejidos. Pero en la práctica, no todas, pero muchas de estas toxinas permanecen dentro de nosotros. Algunas dañan las células del sistema inmunológico y obstaculizan su funcionamiento. Otras toxinas causan inflamaciones crónicas en el cuerpo y cualquier enfermedad prolongada agota el sistema inmunológico y lo debilita. Y algunas toxinas impiden que el sistema inmunológico produzca anticuerpos, lo que pone en duda la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y virus. ¿Cuáles son las toxinas que más debilitan la inmunidad? Todas. No se pueden destacar toxinas que afecten más o menos al sistema inmunológico. Lo importante no es tanto qué toxinas, sino en qué cantidad están presentes. Después de todo, si el cuerpo pasa mucho tiempo en modo de emergencia debido a la falta de sueño, el sedentarismo y una mala alimentación, le resulta difícil lidiar con una gran cantidad de toxinas. Como resultado, estas toxinas se acumulan y debilitan la fuerza del sistema inmunológico. Por lo tanto, antes de aumentar la inmunidad, es necesario deshacerse de las toxinas, limpiar el cuerpo de ellas. La limpieza ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, por lo tanto, elevar la inmunidad sin limpiar es inútil. ¿Quieres encender el fuego? Primero hay que recolectar leña. ¿Sabías que las pastillas para aumentar la inmunidad, en el mejor de los casos, no tienen ningún efecto en el sistema inmunológico y, en el peor de los casos, dañan el cuerpo? Los propios inmunólogos lo dicen. Y ahora te explicaré por qué elevar la inmunidad con pastillas desde el exterior no tiene sentido y qué hacer para activar el sistema inmunológico desde adentro. ¿Quieres una inmunidad como la de un astronauta? Entonces, vamos a aumentarla de forma natural a través de la limpieza del cuerpo. Además de aumentar la inmunidad, la limpieza, por cierto, proporciona una serie de beneficios al cuerpo. La piel mejora, eso es comprensible. Cuando las toxinas desaparecen, la piel adquiere un aspecto más saludable y fresco. Se reduce el peso. Después de todo, las toxinas retienen agua en el cuerpo y durante la limpieza se elimina el exceso de líquido, por lo que disminuyen los volúmenes y el peso se reduce. Mejora el funcionamiento del sistema digestivo. Después de la limpieza, el estreñimiento y la hinchazón abdominal ya no son tan molestos como antes, ya que las toxinas no interfieren con la absorción de nutrientes. Y además, después de la limpieza, la concentración y la claridad mental mejoran. Se siente una sensación de ligereza y salud, además de aumentar los niveles de energía. Y parece que han pasado unos 10 años, te sientes más joven. Un momento, ¿por qué? La razón es que durante y después de la limpieza, el cuerpo utiliza activamente sus reservas internas de nutrientes. Todos tienen tales reservas. Mira. El hígado libera glucógeno, acumulado como reserva, convirtiéndolo en glucosa, lo que nos da energía desde adentro. Además, cualquier cambio dentro del cuerpo se percibe como estrés, solo que la limpieza se convierte en un estrés positivo, donde se aumenta la adrenalina y esta hormona aumenta la vigilia, mejora la concentración y aumenta la resistencia física. Bueno, lo más importante es que el cuerpo comienza a utilizar las reservas de grasa como fuente de energía, lo que proporciona no sólo un impulso de energía, sino también una pérdida de peso. La limpieza del cuerpo se puede comparar con una limpieza general en casa, cuando desechamos cosas rotas o no utilizadas para hacer espacio para cosas nuevas. El cuerpo elimina las células viejas y dañadas, dejando espacio para nuevas y saludables. Este proceso permite que el cuerpo se limpie y se renueve. Y justo como después de una limpieza en casa, después de la limpieza del cuerpo surge una sensación de frescura y orden. La limpieza del cuerpo se puede realizar en cualquier época del año, aunque la primavera se considera el mejor momento para una limpieza general en el cuerpo. Después de todo, el funcionamiento del sistema inmunológico depende del cambio de estaciones y la primavera es un momento de limpieza, tanto física como espiritualmente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de limpieza más populares? La sal de Epsom, los enemas, el ayuno. Pero el ayuno no es nuestra historia, dejemos el ayuno para los creyentes, pero sobre los enemas, la sal de Epsom y los enemas te contaré. Comenzaré con la sal de Epsom o sulfato de magnesio. Se ve como sal común, pero es muy amarga, por lo que no se usa en la comida, pero se usa desde hace mucho tiempo para la limpieza de toxinas. También ayuda con el estreñimiento, ya que limpia muy bien los intestinos. Se vende la sal de Epsom en farmacias. Para limpiar el cuerpo, debes disolver una cucharada de sal de Epsom en medio vaso de agua tibia y beberlo en ayunas por la mañana. Quiero advertir que este elixir será muy amargo y salado al mismo tiempo. No es agradable beberlo, por lo que algunas personas agregan un poco de jugo de limón al agua, pero esto no ayuda mucho, tendrás que aguantarlo. El líquido de sal en caso de estreñimiento se puede tomar no más de dos veces al día y deben pasar al menos cuatro horas entre las tomas. La sal de Epsom también se puede usar para enemas. Suaviza muy bien las heces y estimula los intestinos para deshacerse de todo lo innecesario. Entonces, para preparar un enema con sal de Epsom, necesitarás una cucharada de sal de Epsom y un litro de agua tibia. Disuelve la sal en un litro de agua tibia. Vierte la solución en el enema y realiza el enema con cuidado, acostado de lado. El efecto del enema limpiador se produce bastante rápido, aproximadamente 15 a 30 minutos después del procedimiento. Y el efecto, si bebes agua con sal de Epsom, ocurre después de seis horas. En cualquier caso, la sal de Epsom limpia el cuerpo de toxinas acumuladas de deposiciones innecesarias en tus intestinos. Y un intestino limpio y saludable es el primer paso hacia una inmunidad sólida. Un horario diario adecuado ayuda al cuerpo a adaptarse a los cambios estacionales y fortalece la inmunidad. Por eso, las personas que siguen un horario, duermen lo suficiente, hacen ejercicio o llevan un estilo de vida activo, se alimentan correctamente y renuncian a hábitos dañinos, se enferman menos. Y, por supuesto, las vitaminas crean una base sólida para una inmunidad fuerte. Las vitaminas A e I se participan en la activación del sistema inmunológico. La vitamina A se encuentra prácticamente en todas las frutas rojas y naranjas. La E se puede encontrar en aceites de almendra y girasol prensados en frío y la C en la rosa mosqueta y los cítricos. Y si hay poca ingesta de vitaminas con la comida, en primavera se recomienda beber tés de hierbas vitamínicos. Es delicioso y beneficioso. ¿Quieres la receta? Comparto mi receta favorita. Pelamos y cortamos jengibre en trozos pequeños, colocamos el jengibre, la menta y la rosa mosqueta en un termo de medio litro, vertemos agua caliente no hirviendo, aproximadamente a 80 grados, y dejamos reposar durante 30 minutos. Eso es todo. La bebida saludable está lista. Si te gusta el té con azúcar, agrega al gusto cualquier jarabe. Por ejemplo, de topinamburo una cucharadita de miel y también una rodaja de limón o naranja, pero ya en el vaso, no en el termo. Los tés de frutas y hierbas, que enriquecen el cuerpo con vitaminas y otros nutrientes beneficiosos, son una gran ayuda para la inmunidad. Y aún así, recordaré que debes estimular la inmunidad después de limpiar el cuerpo de toxinas. Lo primero es limpiar. ¿Y cómo? Por ejemplo, puedes probar la desintoxicación con jugos. Esto implica limpiar el cuerpo con jugos de frutas y verduras que reemplazan la comida normal. Cada uno puede resistir 3 días. Y una semana no es un problema si utilizas una técnica secreta para evitar la sensación de hambre. Sí, imagina, existe una. Hablaré de ella en detalle muy pronto. Pero primero, aclaremos qué es esta desintoxicación. La desintoxicación es precisamente la limpieza del cuerpo. Viene en diferentes formas, desde dietas especiales hasta alimentación especial y también ayuno terapéutico, y por cierto, los enemas, sobre los que hablé hoy, también pueden considerarse desintoxicación. Pero no todo lo que se llama desintoxicación es beneficioso. Por lo tanto, probar diferentes tipos de desintoxicación seguidos uno tras otro, digamos, no es la mejor idea. El principio principal en este caso es no dañar. ¿Estás de acuerdo? La comunidad científica debate sobre los beneficios de la desintoxicación con jugos como un método para rejuvenecer el cuerpo. Después de todo, como cualquier variante de influencia en el cuerpo, la desintoxicación tiene tanto seguidores como opositores. Pero a pesar de que no hay un consenso entre los científicos sobre este tema, la eficacia de la desintoxicación con jugos como método para rejuvenecer el cuerpo ha sido demostrada por una serie de estudios. Se cree que la desintoxicación con jugos puede estimular el crecimiento de células madre y prolongar la vida entre 15 y 25 años. La desintoxicación con jugos no es una dieta ni un plan de alimentación. En ningún caso debes estar constantemente en jugos, esto creará una deficiencia de proteínas, grasas y carbohidratos adecuados. Pero la transición a una alimentación ligera y jugos por un día, tres o cinco, es completamente aceptable. Especialmente si además de aumentar la inmunidad también quieres iniciar el proceso de rejuvenecimiento y perder peso. Te contaré una historia real. En la primavera de 2012, un médico le dijo a Joe Cross que le quedaba poco tiempo de vida debido a ciertas enfermedades y un sistema inmunológico extremadamente débil. Y Joe decidió que pase lo que pase, no intentaría. Durante 60 días, solo bebió jugos de frutas y verduras. Sobre este experimento único de limpieza corporal, Joe filmó la película FAD, Second Nearly Dead, en la que documentó todos los cambios en su salud. Esta película es una prueba directa de que la limpieza con jugos, como una forma ligera de ayuno terapéutico, funciona. En general, el ayuno terapéutico se ha utilizado durante mucho tiempo para la recuperación de la salud y la limpieza del cuerpo. Se sabe que una persona puede vivir sin comida durante aproximadamente tres a cuatro semanas. Pero nosotros, tú y yo, no tenemos la intención de ayunar en absoluto. Nuestro objetivo con la desintoxicación es limpiar el cuerpo de toxinas sin dañar la salud. Seguro has escuchado que los jugos recién exprimidos irritan la mucosa. Y no se puede discutir esto, pero hay un detalle. Muchos productos diferentes que comes todos los días irritan la mucosa gástrica. La irritación de la mucosa es un proceso natural. En el estómago, todo está dispuesto de manera que esta irritación se amortigua. Además, los jugos son más fáciles de digerir, por lo que la limpieza con jugos puede reducir la carga sobre el sistema digestivo. Sin embargo, si tienes pancreatitis o gastritis en una etapa aguda o te han diagnosticado una úlcera gástrica, entonces debes buscar otro método de limpieza. Que se le va a hacer, pero la desintoxicación con jugos, al igual que cualquier otro método de mejora de la salud, tiene limitaciones, por lo que se recomienda consultar a tu médico antes de comenzar. Y, por supuesto, es necesario elegir los jugos adecuados que proporcionen todo lo necesario. Como opción, puedes usar programas desarrollados por especialistas. En los jugos preparados para la desintoxicación, todo está calculado con precisión hasta la última gota. Calcular independientemente todos los nutrientes y vitaminas no es imposible, pero bastante complicado. Entonces, para la limpieza y la activación del sistema inmunológico, es suficiente con uno a cinco días de limpieza con jugos. La comida se mide en cinco vasos de jugo, que se distribuyen uniformemente a lo largo del día. Por supuesto, la desintoxicación con jugos solo puede ser efectiva con el enfoque correcto y teniendo en cuenta las características individuales del cuerpo. Pero este método de activación del sistema inmunológico no es nuevo. La idea de la desintoxicación con jugos tiene raíces antiguas y ha sido utilizada en diversas culturas durante muchos siglos. Por ejemplo, los antiguos egipcios practicaban la limpieza con jugos de varias hierbas y plantas. No todos están dispuestos a optar por la desintoxicación con jugos o el ayuno limpiador. El miedo al hambre intenso, que no se puede superar con fuerza de voluntad, está presente en muchos. Los entiendo muy bien, pero conozco una excelente técnica china que ayuda a vencer el apetito voraz literalmente en minutos. ¿Qué técnica es esa? La rana de jade empuja las olas. Con su ayuda, en China y en otros lugares, se deshacen del hambre y adelgazan. Este método se recomienda para aquellos que les gusta picar entre comidas o tienen el hábito de comer solo para pasar el tiempo. También ayuda en caso de que te limites en la comida, por ejemplo, durante la limpieza del cuerpo. La técnica es efectiva. Los maestros practicantes afirman que al realizar este ejercicio, puedes pasar fácilmente un día entero sin comer. Y todo porque la técnica de la rana envía el jugo gástrico del estómago al intestino. ¿Por qué? Mira, muchas personas erróneamente creen que la saciedad viene del llenado completo del estómago con comida. No, la saciedad no viene del volumen de comida. Sientes que estás lleno cuando todo el jugo gástrico que tu cuerpo ha segregado está asociado con la comida. En otras palabras, todo está utilizado. Si hay poco jugo gástrico, te llenas rápidamente. Y si hay mucho, la sensación de saciedad llega mucho más tarde y tienes que comer más. La técnica china de la rana ayuda a suprimir el hambre precisamente porque elimina el jugo gástrico segregado. ¿Cómo funciona? Durante la inhalación, el estómago se desplaza hacia abajo y el abdomen bien metido lo mantiene en esa posición. El jugo gástrico se traslada al intestino, donde se neutraliza. El ejercicio de la rana funciona siempre que el estómago esté vacío. Puedes hacerlo incluso de pie o sentado o mientras caminas. Pero para empezar, hazlo con apoyo para sentir la técnica. Apóyate en algo. Una silla, una mesa, el respaldo del sofá. Respira profundamente y lleva el abdomen hacia adentro al inhalar lo más que puedas. Con todas tus fuerzas. Retén la respiración durante 3 o 5 segundos, como puedas, y luego exhala y relaja el abdomen. Repite el ejercicio 10 veces. Quiero llamar tu atención sobre el hecho de que debes concentrarte no tanto en la respiración como en el movimiento del abdomen hacia adentro y hacia afuera. Probé esta técnica en mí mismo y puedo decir que después de 2 minutos de hacerlo, el hambre desaparece. Lo recomiendo para aquellos que quieren perder peso o aprender a no comer en exceso. Por cierto, sobre el sobrealimentarse. ¿Sabías que el deseo de comer en exceso puede surgir debido a un bajo sistema inmunológico? No. Te cuento. No quiero culpar injustamente al sistema inmunológico débil. Por supuesto que no puede ser la causa directa del exceso de peso, pero la conexión entre el sistema inmunológico y el metabolismo, durante el cual se procesa y convierte los alimentos, existe y esta conexión afecta al peso. Mira, con un sistema inmunológico débil, aquí y allá en el cuerpo, surgen diversos procesos inflamatorios. Debido a las inflamaciones, aumenta el nivel de citoquinas. Son pequeñas proteínas. Actúan sobre el sistema nervioso central y estimulan el apetito. Surge el deseo de comer más y más y más. Se altera el control del apetito. La persona come mucho y engorda. Así que el bajo sistema inmunológico está indirectamente relacionado con el aumento de peso. Y mientras aún no hayas elevado tu sistema inmunológico a un nivel alto, te recomiendo encarecidamente que añadas la técnica rana a tu repertorio de ejercicios saludables. Prueba y cuéntanos en los comentarios sobre tus sensaciones, así como comparte cómo controlas el hambre, desintoxicas tu cuerpo y aumentas tu inmunidad. Eso es todo para mí. Te deseo una desintoxicación fácil y una fuerte inmunidad. De aulac y suscríbete a nuestro canal. Salud y longevidad para ti.